Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Recibo un fraternal saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir lo siguiente. FECODE estuvo presente en la instalación de la Comisión de Implementación del Sistema General de Participaciones, donde FECODE lleva una propuesta para que se asignen más recursos para la salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Esa comisión de implementación se instaló el pasado 25 de julio y hace parte de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, que hace parte de este gobierno. Pues bien, ese punto del Sistema General de Participación es la columna vertebral de los acuerdos firmados el pasado 15 de mayo entre el Gobierno Nacional y nuestra Federación FECODE. Por eso, FECODE insiste e insistirá que se haga una reforma constitucional para que haya más recursos para cerrar las seis brechas que hay en el sistema educativo. Por otro lado, decirle a todos los compañeros docentes inscritos y que están participando de la SDF Tercera Corte, que este próximo 15 de agosto se publicarán los resultados de parte del IFES para los aspirantes en plataforma. Esperamos que esos resultados se den tal como está concebido en la resolución 18407, que serán publicados este 15 de agosto. Pues bien, la publicación de esos resultados ha generado expectativa entre todos los docentes que estamos participando de la SDF Tercera Corte. Para nadie es un secreto que este proceso está enmarcado en la regla fiscal y es por ello que hay escepticismo por la publicación de esos resultados en el entendido de que ese es un tema presupuestal. Esperamos que un sinnúmero de maestros logre ascender en este proceso de la Tercera Corte. Sobre el tema de los juegos del magisterio tenemos que decirle que el pasado 6 de agosto nos reunimos con la Secretaría de Educación Departamental donde nos informan y dan cuenta de que no hay recursos suficientes para la realización del zonal departamental son al departamental que tiene un coste aproximadamente de 180 millones y lo que la Secretaría dispone son 66 millones de pesos. Frente a esto, como representantes del magisterio rechazamos vehemente este tipo de acciones irresponsables porque indican claramente el poco interés y voluntad que despiertan en el gobierno nacional y departamental de cumplir a plenitud y oportunamente con este tipo de compromisos de lo contrario pudieron haber tomado las previsiones pertinentes para evitar este estado de incertidumbre. Por eso le hacemos un llamado al Ente Territorial Cesar y al mismo Ministerio que cumplan los pactados y se realicen los juegos del magisterio y el encuentro cultural folclórico. Por último, decirles que este 14 de agosto FECODE ha convocado a Junta Nacional para analizar, evaluar lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud del magisterio en todo el país en el entendido de que el servicio se ha precarizado un servicio pésimo y el departamento del Cesar no es la excepción hoy la FOSCAL CUP y Fundación Médico Preventiva están prestando un servicio precario un servicio indigno y por eso en esa Junta Nacional la propuesta de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar es tomar medidas y acciones contundentes para que el servicio de salud del magisterio y su familia sea un servicio de salud digno, oportuno y óptimo para todos los maestros del departamento del Cesar que tengan un buen resto del día Aducesar, vela por la defensa de los docentes Les presentamos a nuestro invitado especial Hoy he traído este tema a colación porque considero de suma importancia que se revise este proceso y la pregunta es el tema es la reivindicación de la profesión docente y el rol de la mujer en este proceso Yo me baso para iniciar con esta conversación esta reflexión y este análisis me voy a los años 74 más o menos entre 65 al 74 y me llama la atención un artículo de una revista chilena titulada Eva allí a través de un artículo que esa revista anota titula la profesora comenzando con esa pregunta ¿cómo es cómo es la reivindicación de la profesión docente y el rol de la mujer en este proceso? En uno de los apartes de ese artículo dice que esta es una profesión que hasta hace poco en esa época era una profesión mal mirada por el público desde la década de los 40 pero que se ha ido reivindicando poco a poco hasta construir una de las más convertirse en una de las más interesantes disciplinas por su paso para la mujer chilena para su porvenir es así como comienza el artículo de la revista la número 166 con esta publicación dedicada a la mujer entonces hay dos hitos que marcaron el desarrollo de esta profesión durante el siglo XIX y fue la creación de las escuelas de preceptoras en 1854 y la firma del decreto de Amunategui en 1877 el hecho que impulsó la promoción secundaria femenina y estos hechos fueron imprescindibles para la ampliación y multiplicación de establecimientos educacionales donde más adelante muchas mujeres trabajaron como pedagogas entonces observamos que de esta manera se fue fortaleciendo la participación del trabajo de la mujer en el campo de la educación luego hacia los años 60 ya habían más de 3.000 mujeres que se habían graduado como pedagogas claro eso fue un proceso donde todas las mujeres a partir de allí comenzaron a identificar que su fortaleza y su actitud para la enseñanza para la formación de niños y niñas y jóvenes estaba más que todo en las mujeres esta realidad ilustrada por la revista EVA el prejuicio de la profesión estaba desapareciendo en los 40 con la cantidad de docentes que se estaban destacando con su profesión tanto en Chile como en los espacios como en los demás países extranjeros entonces a través de esta antigua publicación se habla de la docencia como una carrera respetable desde todos los puntos de vista además de cobrar fuerza la profesión docente se empezó a extender como una ciencia útil para ejecutar diversas obras sociales en beneficio de los países y allí se relacionan nombres de maestras que impulsaron grandes cambios como por ejemplo Gabriela Mistral se habla de su dirección en un liceo muy importante en Santiago de Chile y su paso por México y sus acciones en la reforma educacional de dicho país entonces allí vemos como una maestra comienza también a involucrarse en las reformas en ayudar a construir los parámetros para la educación en este caso se repite mil veces y no mujeres destacadas literariamente como como Gabriela Mistral pero 100 profesoras inteligentes que comenzaron a fundar más colegios liceos escuelas hogares infantiles entre otras obras sociales relacionadas con la pedagogía entonces allí nos damos cuenta como las mujeres desde el rol de la educación vamos fortaleciendo y haciendo parte de ese gran proyecto que es como formadoras de la educación de niños niñas y jóvenes efectivamente en la segunda mitad del siglo XX el número de profesoras aumentó y con esto el número de docentes que se desempeñaron como no solamente como docentes sino allí como directoras rectoras que asumieron cargo ministerial y en el campo de la investigación educativa de esta manera observamos como el quehacer de la mujer en la docencia va aumentando paulatinamente va ganando espacios de ser entendido como una una carrera absolutamente sacrificada y compleja la profesión docente para las mujeres pasó a ser un espacio de desarrollo personal y profesional satisfactorio e importante para ellas y sobre todo para un país que empezó a entender el impacto de esta labor en la vida de quienes en ese entonces fueron formadas por grandes maestros entonces allí comenzamos a a entender y a preguntarnos esta reflexión nos deja nos debe de dejar una pregunta ¿cuánto ha cambiado nuestra visión sobre el rol docente? entonces es un tema que es interesante seguir tocándolo y ahondándolo por falta de tiempo dejamos acá pero allí está la inquietud seguiremos hablando de este tema en una próxima oportunidad Aducesar vela por la defensa de los docentes he aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar atentos estamos los maestros ante la convocatoria que el comité ejecutivo de FECODE hace a sus sindicatos filiales ojalá se brinde aquí y se haga el análisis pertinente para si decretar pues la que estamos esperando porque ya el problema de la salud nos está agobiando a nivel nacional y este es el objetivo analizar primero la implementación de los acuerdos firmados con el gobierno el pasado 15 de mayo producto de la negociación colectiva y también pues mirar el alto nivel de insatisfacción el incumplimiento la inoportunidad como brinda el servicio las empresas prestadoras a los maestros a nuestra familia para mirar aquí en nuestro departamento esta es una de las problemáticas pues más considerable el pasado 23 de julio el Cesar como organización sindical convocó a un paro de 24 horas a nivel departamental muy exitoso la participación de todos los maestros pero así también el día siguiente 24 de julio el ministerio convocó en la ciudad de Cúcuta a la región 7 que la conforma Santander Norte de Santander Arauca y Cesar como cosa no extraña este día no asistieron los representantes de la UT Red Integral Foscalcut ni los representantes de la FIDU Previsora ellos son los que representan con la firma el contrato para la prestación del servicio de salud debido a esto se levantaron muy inconformes los de la mesa y hicieron un comunicado en protesta a la opinión pública y con esto también anunciando y llamando a FECODE a la unidad porque esto se está viendo en todas regiones muchas regiones han hecho paro ya hemos hecho paro de 24 incluso de 48 horas queremos solución ante toda esta problemática como caso aquí en nuestro territorio en nuestro departamento tenemos el caso del profesor Luis Cadena Roja que todos lo conocemos luchador de toda la vida por el magisterio de Colombia y a él se le está negando la atención con un retinólogo especialista tiene un año de estar detrás de este procedimiento se ha metido derecho de petición acción de tutela quejas ante la superintendencia y todavía el problema sigue allí hace una semana pues estamos viendo también el problema de nuestro compañero líder Luis Dagoved quien hace su denuncia y con justa razón porque también se le está negando el servicio oportuno de los medicamentos y de las citas especializadas y esto le ocurre a todos los maestros en el departamento y en Colombia porque este es un problema generalizado también tenemos a la coordinadora nuestra compañera Miriam Mejía Contrera también falta de medicamentos y esta es una de las quejas que hoy le decimos a la Fundación Médico Preventiva de la UTED que le exigimos que cumpla con lo establecido no más paseo de la muerte hay unos unas consultas de medicina general exámenes laboratorio ontología y todo lo demás que significa que aquí esto es un corto tiempo dos días hábiles y esto lo están dejando para dos tres meses cuatro meses entonces aquí hacer la denuncia pública y decirle a los maestros de Colombia a los maestros del departamento que estaremos aquí haciendo movilizaciones protesta en contra de toda esta medida en contra del magisterio colombiano y en la salud los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE decreto puede resolver algunos temas de el registro de los programas el tema de la acreditación etcétera sin embargo no resuelve asuntos fundamentales que son necesarios para que haya el tema de la calidad uno de ellos es la inversión necesaria que deben tener en el caso de las universidades públicas por parte del estado para que puedan tener las garantías y condiciones para la acreditación igualmente dejar de entregarles recursos valiosos públicos del estado a universidades privadas de élite entonces la solución es la que propuso la movilización social de los estudiantes en 2018 la reforma de la regresiva ley 30 de 1992 esa es la propuesta de la comunidad educativa la propuesta de toda la comunidad académica de la cual FECODE hace parte y por supuesto con un propósito de convertir la educación en una verdadera prioridad nacional Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar